Ayer ganó el equipo de Francia, aunque parecía el equipo de África. Ganó África realmente. Los migrantes africanos que han llegado a Francia. Ojalá Europa reciba ese mensaje de cómo uno de los mejores equipos que se ha visto en mundial alguno, el equipo de Francia, al cual felicito, jugó muy hermoso todo el campeonato mundial. Tuve una carrera ascendente, impresionante. Y el juego de ayer contra Croacia también. Lo dominaron con aquella tranquilidad. Croacia también un gran equipo. Pero Francia, con los jugadores africanos, hijos de africanas y africanos y africanos llegados, migrante a Francia logró otra vez, 20 años después, el título de campeón mundial de fútbol en Rusia, en lo que ha sido considerado el mejor campeonato mundial de fútbol de la historia y lo hizo Rusia. Así que desde aquí enviamos un saludo al presidente Putin, al pueblo ruso. Y le enviamos un saludo al pueblo de Francia, de Francia, y al pueblo de África que vive en Francia, en Europa. Basta de racismo en Europa contra los pueblos africanos. Basta de discriminación contra los migrantes. Ojalá Francia y Europa, a partir de este triunfo del fútbol, logren valorar que nosotros, los del sur, los africanos, los latinoamericanos, tenemos nuestro valor, nuestro poder. Ojalá. Es un mensaje. Mientras yo veía a Manpé, a un titi, decía que bueno, mira a África jugando ahí. Cuánto han despreciado a la África, cuánto la han esclavizado, cuánto la han saqueado durante 500 años. Y en el mundial de fútbol, Francia obtiene el campeonato mundial gracias a los jugadores africanos o hijos de africanos. Así es la vida. Así es la vida. Y al que no le gusten nuestras verdades, que se rasque.